Hay crisis en el suministro de medicamentos en el Hospital Militar Central en Bogotá. El contrato con la firma encargada de proveer las drogas a los pacientes fue cedido a un consorcio debido a los constantes incumplimientos. Sin embargo, continúan las filas y los reclamos de miles de afectados. Don Alfonso Garzón es un pensionado del Hospital Militar. En agosto fue sometido a una cirugía por una trombosis o infarto intestinal. Sin embargo, él y su familia todavía padecen otro calvario. El suministro de medicamentos en esta institución. Obviamente mi papá ahorita necesita una droga que es de alto costo y que es de alto riesgo. Y que nos están diciendo que lo hagamos nosotros de nuestros propios recursos. Pero son prácticamente 7 o 8 millones de pedos que necesitamos para esta semana y no los hay. Como ocurre con don Alfonso, decenas de pacientes reclaman por la falta de medicamentos. Y regresan una y otra vez por los tratamientos que quedan pendientes. Soy diabética, hipertensa, sufro el corazón y toda esa droga no la hay desde junio. Todas las fórmulas que hay pendientes el año pasado resulta que hoy fui allá. No, que ya no sirven las del año pasado. La crisis tocó fondo. La Dirección General de Sanidad Militar a finales de 2014 suscribió un contrato por más de 434 mil millones de pesos con la firma Drosservicio Limitada. Sin embargo, sus incumplimientos fueron reiterados. Por eso el contrato fue cedido en diciembre. La nueva empresa, el nuevo operador que empieza a prestar los servicios es MET. Entonces, pedimos obviamente disculpas a los usuarios. Según el hospital y la Dirección de Sanidad, a partir del próximo martes 9 de enero, se normalizará el suministro de medicamentos para sus miles de pacientes.